Bueno mi gente, en esta vuelta les voy a mostrar un método fácil y sencillo para que ustedes reproduzcan sus vetas. La mayoría de la gente cuando pone los vetas a sacar, le gusta poner el agua transparente, esa agua cruda de la llave. Y yo les voy a explicar a ustedes por qué no es bueno ponerle esa agua cruda de la llave. El agua cruda de la llave viene con cloro. El cloro les revienta la cola a los vetas. Y cuando ustedes pongan a sacar los vetas ahí, cuando viene a ver les saquen, pero el vetas se va a estresar mucho y cuando viene a ver la cola se les va a desbaratar toda y eso se va a volver un disparate. Siempre cojan sus hojas de almendras, decloren bien su agua antes de ponerlo a sacar, aliméntenlo bien con mucho alimento vivo. No se desesperen de que porque ustedes quieren cría de ese vetas. No, aliméntenlo bien, denle mucho alimento vivo. Denle hígado con complejo B, alimento que lo nutran igualmente a la hembra. Porque ustedes no lo crean. Si ustedes no alimentan bien la hembra, la cría van a nacer bien débiles y se van a morir rapidísimo. Ustedes se van a dar cuenta que cuando la vez que ustedes saquen cría, las crías se van a ir muriendo chin a chin, que se ven menos, que se ven flaquitas, que le dio arenilla, le va a dar toda la cosa mala del mundo. Por eso yo siempre uso este tipo de agua, agua de almendras y alimentación. Es lo fundamental para ustedes empezar a criar vetas. Bueno, aquí tengo este verde. Ese verde, ¿dónde está? ¿Se me desapareció o fue? Bueno, mirenla aquí. Ese verde a mí me gusta mucho. Pero no porque yo me guste es que yo le voy a sacar cría, ¿me entienden? Mayormente cuando ustedes quieran sacar la cría a un vetas, tienen que saber combinarla. No pueden meter cola corta con cola larga, no, no, no. Tienen que saber fusionar cola larga con cola larga. Y dependiendo qué tipo de cola corta pueden encatar. Bueno, ya yo le metí la lila. Me gusta siempre usar la lila porque le mantiene el agua oxigenada. Aparte de que le mantiene el agua oxigenada, esas raíces que están ahí abajo producen cantidades de infusorio porque ellas se pudren y caen en el suelo. Y esa basura que cae abajo se pudre y crea infusorio. Las crías se van alimentando de ahí. Por eso me gusta usar mejor la lila. Y no la funda plática. Bueno, siempre usen un envase como este. Que sea un poquito grande. Para que ustedes puedan dejar la cría ahí el tiempo más posible hasta que ellas puedan comer mimita. Ustedes le echen su alimento ahí. Mucha yema de huevo. No fallen todos los días. Mucha yema de huevo. Bueno, aquí está la hembra. Ya está full de huevo. Se la voy a soltar de una vez. La voy a soltar de una vez ahí. Bueno, pero en el mayo está contento. Él tiene eso. Me imagino que va a poner los huevos de este lado. En esa lila ahí. Esos son los pasos para que se les dé mucha cría. Mucha yema de huevo. Mucha, mucha alimentación a la cría. No le echen yema de huevo de más. Y voy a seguir paso por paso para que ustedes vean cómo la cría va evolucionando. Este es el primer paso. Tapen su cría todo el tiempo. Dejenle al macho el tiempo necesario para que ellas puedan nadar bien. Hasta que ustedes no vean que esa cría naden bien horizontalmente. No saquen al macho. Que el macho le va a cuidar de cualquier moquito que tenga adentro. Él se lo va a comer. Cualquier bicho raro, maligno, que le cause daño a ella. Él se va a encargar de protegerla. Dejenle a su macho. No se desesperen sacándole al macho. Mayormente pongan la cría donde le dé un poquito el sol. Donde le dé un poquito el sol. Porque eso le va a generar comida. Le va a mejorar mucho alimento. Se le van a poner muchísimo alimento. Entonces eso es lo que le va a hacer que ella crezca. Bueno, entonces vamos a tapar a otra cría. Dentro de un ratito entonces la voy a tapar. Y ya ustedes saben. Ese es uno de los métodos más buenos para reproducir vetas. No se desesperen con la cría. No le echen alimento de más. No le echen dafnia. Si todavía a la cría no nadan bien. Y dejenle a su macho adentro. Bueno, este es el primer paso. Ya ustedes saben. Mañana vamos a ver los resultados. De qué pasó con esto. De qué pasó con esto.